Extraño tantos besos Me imagino tu cuerpo tan blanco como nubes de algodón Extraño cada instante por ser tú la mujer de corazón Como busco tus labios a cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más, cada vez más Y dormirme en la calma recordando la distancia a tu mirar Extraño tantos besos compartidos Ni el tiempo calculamos al hablar Tus frases me recuerdan que estoy vivo Pequeña sé que hoy te voy a amar Voy bebiendo de tu cuerpo tan suave como nubes de algodón Extraño cada instante por ser tú la mujer que amo yo Como busco tus labios a cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más, cada vez más Y dormirme en la calma recordando la distancia a tu mirar Como busco tus labios a cada noche me hacen falta tus brazos Para extrañarte más, cada vez más Y dormirme en la calma recordando la distancia a tu mirar Como busco tus labios a cada noche me hacen falta tus brazos Como busco tus labios a cada noche me hacen falta tus brazos